ayer hubo una presentación que fue una auténtica locura súper densa de hecho he tenido que verla otra vez tranquilamente haciendo pausa en el momento que tocaba para tomar anotaciones y demás y de verdad es inabarcable en un solo vídeo si quieres hablar de absolutamente todo así que digamos que he seleccionado las cosas que al menos a mí bajo mi punto de vista pues más interesantes son y he dividido el vídeo en dos partes en la primera parte vamos a hablar de los tres dispositivos que se presentaron ayer en la otra parte vamos a hablar de software y va a haber mucha muchísima hasta demasiada inteligencia artificial mucha ella hay que hay que hay que hay que enrede vea y enrede vea y a ese hay que 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 hay todos listos todos preparados no bien pues vamos a comenzar hablando del dispositivo que sí se va a vender en españa los otros dos no vamos a hablar de este pixel 7a os pongo directamente las especificaciones para que no se haga el vídeo excesivamente largo y de hecho de este dispositivo ya tenéis incluso el análisis subido en el canal os está apareciendo por aquí ahora mismo así que sólo tienes que pinchar y visualizarlo novedades respecto al pixel 6a ahora tenemos 90 hercios de tasa de refresco en la pantalla lo cual está bastante bien ahora está construido sí también en plástico pero con aluminio tenemos colores blanco gris azul o coral este es exclusivo de la página web de google también tenemos el nuevo google tensor g2 que estrenaron los píxeles 7 y 7 pro tenemos una doble cámara trasera de 64 y 13 megapíxeles frontal de 13 megapíxeles tenemos algo más de ram también tenemos una única versión 128 gigas de almacenamiento la batería es casi la misma seguimos otra vez con esa carga rápida rápida entre comillas y sin cargador en la caja y tenemos carga inalámbrica de 7.5 vatios muy interesante el precio es de 509 euros bueno no es una subida muy loca aunque queda muy cerca del pixel 7 ahora os voy a hablar del pixel full dispositivo que ha levantado un poco de polémica porque la pantalla plegable tiene unos marcos en mi opinión creo que debería estar más apurado pero bueno el caso es que estas son las especificaciones ahí tienes las medidas tanto abierto como cerrado tenemos una certificación ipx 8 contra agua tenemos dos pantallas la externa y la plegable tienen una tasa de refresco de 120 hercios lo cual está bastante bien sin embargo la externa tiene un poquito más de brillo ese brillo que os he puesto es el pico máximo tiene el mismo procesador que bueno todos los productos que ha presentado google en los últimos meses el tensor g2 de hecho ahora os hablaré de la tablet y también en ese procesador tenemos cámaras traseras de 48 10,8 y 10,8 megapíxeles y tenemos un zoom óptico de 5 aumentos lo cual está bastante bien y lo pone a la vanguardia del resto de dispositivos plegables incluso por encima de algún que otro tenemos una doble cámara frontal bueno una en una pantalla otra en la otra de 8 y 9,5 megapíxeles 12 de ram 256 o 512 de almacenamiento y podrás escoger una batería de algo más de 4800 mil amperios hora también tenemos carga rápida rápida entre comillas carga en anámbrica también vendrá sin cargador android 13 bueno esto es más que obvio actualizar android 14 final y el precio es de 1899 euros y ahora os voy a hablar de la tablet que tampoco se lanza en este país en españa y que tiene argumentos muy interesantes aunque luego de verlo más en detalle ha habido alguna cosa que ojito ojito que a lo mejor no es tan buena opción tenemos cuatro altavoces estéreo una construcción en aluminio con acabado cerámico un lector de huellas en el botón de encendido un panel lcd ips de 11 pulgadas bueno son 10,95 y una tasa de refresco de 60 hercios mismo procesador que el resto de dispositivos una cámara trasera y la frontal las dos de 8 megapíxeles 8 de ram 128 257 de almacenamiento no se sabe la capacidad de la batería simplemente pues el rendimiento que da android 13 más esa píxeles piensa adaptado a una tablet y un precio de 679 euros que en eeuu es de 499 dólares hay una diferencia de precio sustancial importante por cierto ese dock que habéis visto que es altavoz que permite convertirlo en una especie de si altavoz inteligente bien en la caja bien ahí pero ostras viendo las especificaciones y el precio ostras chaval no sé si puede ser mejor opción incluso un ipad de décima generación fijaos lo que os digo así que bueno ya hemos acabado con el hardware y ahora vamos a hablar del software y mucho 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 de la inteligencia artificial hablar de la inteligencia artificial de google no es hablar únicamente de google bar que ya sabéis que su mega proyecto de inteligencia artificial es ir muchos pasos más allá y de hecho con varias ramificaciones porque google realmente no quiere que te bajes una aplicación y que tengas ahí eso acotado sino evidentemente interconectar absolutamente todo lo que esté en tu chromebook en tu google chrome en tu tablet android en tu smartphone android todo como lo puede estar en no sé google assistant y creo que esto es lógico y natural por ejemplo llevan el texto predictivo al siguiente nivel que vaya aprendiendo de nuestra forma de comunicarnos y dando respuestas predeterminadas que bueno esto poco a poco se irá asemejando a la personalidad de cada de cada usuario y evidentemente tardará bastante en implementarse de forma óptima pero es bueno ya sabes una especie de chat gpt para que me entendáis nativo en tu dispositivo e interconectando todos los servicios de google y próximamente de terceros hay muchísimo más esto es como una como un aperitivo como una probadita por ejemplo las búsquedas de google ahora con inteligencia artificial serán mucho más ricas en contenido también lucen increíble con ese rediseño con un patrón de colores que ahora es bastante agradable a la vista porque la inteligencia artificial no va únicamente de crear algo desde cero o desde una base de datos sino de complementar lo que ya existe y que accedamos de una forma más rápida más sencilla más concisa a lo que necesitemos así que las capacidades generativas de la IA en search labs podemos decir que va a ser uno de los pilares fundamentales y aquí no me estoy tirando un triple es tal cual del futuro de google y te recomiendo apuntarte tienes el enlace en la descripción para cuando comiencen a liberar las invitaciones pero creo que por encima de todo lo más importante de esta primera jornada del google y yo es palma 2 no confundir con el antiguo fabricante de teléfonos móviles pal no tiene nada que ver el logo es pues eso una una palmera y es como su nombre indica la segunda versión una versión mucho más mucho más evolucionada de lo que se vio en un principio yo de hecho recuerdo cuando se habló de esto y yo decía no lo veo muy potable pero ahora sí estaba en una fase no demasiado madura y ahora es mejor en cuanto a la capacidad para comprender generar traducir textos con matices entre numerosos idiomas concretamente son más de 100 ha alcanzado una mayor capacidad de razonamiento lógico de sentido común y también de razonamiento matemático además de un pre entrenamiento en cuanto a dominar lenguajes de programación muy conocidos por ejemplo javascript python entre otros muchos así que palm 2 ahora es la base de bar y lo que has visto hasta donde alcanzan mis conocimientos creo que tiene un potencial increíble falta que fructifique todo esto que os estoy diciendo de proyectos como bar pan 2 ya por aquí y ya por allá digamos que formarán un meta producto o un todo que hará que gmail que google drive que toda la suite ofimática de google y también sus proyectos para empresas ese workplace evolucionen lleguen al siguiente nivel y por supuesto como os he dicho ya un par de ocasiones estén entre ellos interconectados con una IA de base no que nos ayude a ser un poco más productivos esto que os voy a mostrar que se llama project starline es una de esas cosas que cuando tú estás viendo la presentación dices esto es un poco idea de hoy es un poco ciencia ficción pero luego ves que las demos que se han hecho son reales que se han hecho en las oficinas de google que gente externa de google lo ha podido probar y dices ostras esto para 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 de hecho ayer como que pasó un poco de puntillas pasó un poco desapercibido y es como un google meet mezclado con 3d con hologramas me parece una maravilla al final mucho de lo que hacemos en nuestro día a día es simplemente conectar con otros comunicarnos con otras personas pero starline es otro nivel imagina no sé llevar dos años sin ver a un ser querido y poder hablar de esta manera con esa persona casi como la si la tuvieras enfrente todavía es algo que requiere de un hardware como te habrás imaginado súper caro pero la idea es que con el paso del tiempo esto se vaya haciendo más accesible pero oye es un inicio y me parece que es el a lo mejor me equivoco pero yo lo veo como una forma de comunicar perfectamente plausible en unos años la desinformación es un enemigo muy complicado contra el que combatir google quiere luchar contra bulos y demás a través de su buscador pero también con google lens a nivel imágenes próximamente en acerca de esta imagen podremos ver el contexto de lo que estemos visualizando es decir si esa imagen está generada por inteligencia artificial donde ha aparecido antes pues yo que sé en páginas web en diarios todo esto no quién la ha creado etcétera de esta manera tendremos a nuestra disposición la información necesaria y el contexto correcto algo que en mi opinión es sumamente importante no saber de dónde viene esa información no sólo a nivel texto sino también a nivel imagen donde donde ha salido no un poco el contexto la fuente para un poco si queremos tirar del hilo y ver si eso es cierto o no que a veces pues lo reconozco pues nos hemos tragado alguna que otra fake news bien os voy a hablar ahora de los sms y de los mms que puede que estés pensando ya jose yo eso no lo uso ya pero esto aunque me parezca muy muy interesante vais a ver que quizás llega un poquito tarde porque bajar una aplicación de mensajería si el propio teléfono ya tiene esa app rcs lleva años perfeccionándose y personalmente como os digo creo que no va a ser un éxito dado que vamos a seguir prefiriendo whatsapp telegram instagram direct etcétera para comunicarnos pero bueno es básicamente la evolución de esos sms de esos mms que permitirá en vídeo de vídeo o imagen de alta calidad y vendrá de forma nativa en android además sin coste aunque hay empresas que son reticentes a aplicar o a meter en sus propios sistemas operativos este protocolo como apple pero bueno de momento no va a ser compatible aunque parece interesante una buena noticia para los que tengáis estos dispositivos porque android 14 ya no sólo es compatible con dispositivos de google sino que ya se puede descargar en muchos dispositivos la beta de android 14 la beta 2 ya está disponible para nothing phone one one plus 11 oppo fine n2 flip y n2 iq 11 lenovo tab extreme realme gt 2 pro tecno camon 20 vivo x 90 pro xiaomi pad 6 xiaomi 12 t xiaomi 13 xiaomi 13 pro así que por mi parte esto es todo espero que os haya gustado os haya servido este análisis o selección gourmet de lo que vimos en esta primera jornada del google input output y espero que nos veamos en próximos vídeos chao 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 chao